Quisiera saber por qué se fue Mi amor H.E.E. La perdí aquel amanecer Y no piensa volver Quisiera saber por qué se fue Me emborraché Solo le pido que vuelva otra vez Que ya no sé qué hacer Quiero, solo quiero su amor La quiero, without her, I can't go on La quiero, quiero que vuelvas a mí La quiero, she's my destiny La quiero, solo quiero su amor La quiero, without her, I can't go on Quiero, quiero que vuelvas a mí La quiero, she's my destiny Poder me, go X, 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 X Oh, 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 Ohh, óh, uh Priya ¿Qué sentimiento? Oh, 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 oh Quisiera saber a dónde se fue Mi amor, ayer, ayer Los sueños de mamá